Aventuras con los Crack ¡Guau! ¡Está escalando! Los cangrejos ermitaños son muy fuertes. Imagínate escalar con tu casa en la espalda. Mala suerte, Gaviota. Un cangrejo ermitaño va protegido a donde quiera que vaya. ¡Se lo llevó! ¡Se llevó a Quisquilloso! ¡Vuelve aquí con nuestro amigo cangrejo! ¡Devuélvenos a Quisquilloso! ¡Ajá! ¡Eres mía! ¡Voy, mamá! ¡Voy! ¡Ay, no! ¡Quisquilloso! Obviamente está bien. ¡Lo protegen sus poderes de cangrejo ermitaño! ¿Dijeron poderes de cangrejo ermitaño? ¡Tengo dos discos de poder listos para ustedes! ¡Gracias, Abiva! ¡Ativando traje animal! ¿Y el caparazón? ¿Qué? ¡Ay! ¡No hay caparazón! ¡Me siento muy expuesto! ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? No solo recibieron los poderes del cangrejo ermitaño, sino también sus debilidades. ¡Están aterrados sin caparazón! Abiva, ¿por qué no nos pusiste caparazón? Oigan, chicos, cálmense. Recuerden, el caparazón no es parte del cangrejo ermitaño. Solo deben encontrar uno. Solo hay que encontrarlo. Encuéntralo. 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 ¡Gaviota! Tal vez no gane la competencia, pero sé hacer esto. Puedo hacer un traje animal cuando se necesita. Si pudiera darle esto a los hermanos Krab, nuestro equipo funcionaría como debe ser. ¡Son los chicos que buscaba! Nuestro invento, digamos, que no voló como esperábamos. Sí, y nuestra aventura animal, digamos que tampoco funcionó muy bien. ¿Entonces acabamos la apuesta? ¿Hecho? Hecho. Si vamos a rescatar a Koki, es mejor hacerlo a la manera de los Krab. Y tengo lo que necesitan. ¡Poder de pez volador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Activar poder animal! ¡Ja, ja! ¡Esto me gusta mucho más! ¡Un invento de Aviva! ¡Rescatemos a Koki! ¡Alcanza la velocidad de despegue a 56 kilómetros por hora! ¡Hagámoslo! Aletas de vuelo listas, desplegadas para el máximo impulso. La cola avanza a 70 aletazos por segundo. ¡A volar, hermano pez! ¡Woohoo! ¡Aviva, lo hiciste! ¡Somos peces voladores! ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Encuentran a Koki! ¡Pueden hacerlo! Pues la única manera de moverse rápido en este pantano es con poderes de Nutria. ¡Oye, Aviva! ¿Has tenido suerte con los trajes de Nutria? ¡Justo a tiempo! Acaban de salir de programación. ¡Mándaselos, Jimmy! ¡Claro! ¡Teletransportándolos! ¡Ups! Olvidé encenderlo. Lo lamento. Me tomará un minuto encenderlo. No hay problema, Jimmy. Tenemos tiempo. Slider encontró un tobogán nuevo. Mejor dicho, apresúrate, Jimmy. Si tenemos poderes de Nutria, podríamos deslizarlos ahora como Slider. Oye, ¿es mi imaginación o está muy rugoso para hacer un tobogán? ¿Ah, sí? Ese tobogán tiene ojos. ¡Un caimán! Ah, oye, Jimmy. ¿Es el momento para enviar esos discos de poder animal? ¡Aquí va! ¡Activar poderes de Nutria! ¡Enseñemosle al caimán los poderes de defensa de Nutria! Slider, ¿nunca habías visto a un caimán? Tienes que cuidarte de esos grandes reptiles. Son depredadores. Sí, si te sorprenden, pueden atraparte. Si sabes que hay cerca un caimán, tus increíbles poderes de nado pueden alejarte de sus mandíbulas. Y si pierde el elemento sorpresa, el caimán se rinde. Sabe que no puede atraparte. Ah, Slider no tiene ni idea de cómo sobrevivir en el pantano. Es como si no fuera de este lugar. No sé, pero debes saberlo. ¿Cómo podría haber llegado aquí? Su familia debe estar por aquí, en algún lugar. Encontrémosla. ¿Cómo vamos a llevar a Slider al norte si le teme a todos los vehículos voladores? ¿Qué? Los animales tienen la respuesta. Tomaremos a Slider y lo llevaremos a casa. ¡Con poderes de águila pescadora! ¡Activar poder animal! Bueno, listos para despegar. Oigan, ¿a dónde fue Slider? Ah, no lo sé. ¿Quieres decir que se perdió? Podría estar en cualquier lugar. ¿Y si volvió al agua? Está llena de depredadores. Tranquilos, la hallaremos. ¡Buena suerte! ¿Ves algo? No, no puedo ver con ese brillo tan fuerte en el agua. ¿Estás pensando lo mismo que yo, hermano? Sí, eso creo. ¡Activar la visión antirreflejante del águila pescadora! ¡Guau! Con la visión de águila pescadora puedo ver todo lo que está en el agua. ¡Ah! ¡Ahí está Slider! ¡Iré por él! ¡Lo tengo! Oye, ¿cómo es que lo tenemos los dos? Oh, no se puede. ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Lo encontré! Estuvo aquí todo el tiempo. ¡Ja, ja, ja! Tú ve por ella, insisto. No, está bien. Después de ti. ¿En serio? Los caballeros primero. Los nadadores antes de los escaladores. Pero ahora los dos volamos. Ah, de acuerdo. Te aterran las máquinas, pero no te importa volar con un águila pescadora, ¿verdad? Bueno, te llevaré a casa. ¡Adiós, pantano de cipreses! Oye, Martín. ¿Listo para volar en una libélula? ¿Ah, sí? Bueno, veamos dónde está. Qué bueno que hice un disco de poder de libélula cuando le enseñaron a esas crías de cocodrilo a cazar. Estoy listo, Chris. ¡Vamos, libélula del pantano! ¡Viene la libélula! ¡Activar poderes de libélula! ¡A rescatar a Tortuga! ¡Rápido, chicos! Creí que aquí ya no nos iban a perseguir los mosquitos. Tranquilo, Jimmy. Estaremos bien mientras no entren aquí. Buena atrapada, libélula del pantano. Lo lamento, amigo. Ese debió ser el peor mosquito que has probado. Estoy listo para intentarlo. ¡Bien hecho, hermano! ¡A la izquierda! ¡Detengo! ¡No! ¡No entrarás! ¡Oh, oh! ¡Rompieron la seguridad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pequeño ladrón de información! ¡Chicos! ¡Tienen que apresurarse! ¡Están entrando! ¡Tienen que detenerlos! ¡Eso intentamos, Koki! ¡Pero son demasiados! ¡Chicos, cuidado! ¡Vamos! ¡Pueden rendirse ahora, crats ratás! ¡Mi enjambre de Mosquito Boss es imparable! ¡Tortuga no puede esconderse de ellos! ¡Los prograbé para sentir el aire caliente de los motores de una nave! Oye, Martin, ¿sus motores no son mucho más calientes que los nuestros? Y saca un humo mucho más fácil de detectar. Pues no creo que Zack haya pensado eso. ¡Mira! ¡Están cambiando de objetivo! ¡Parece que a tus Mosquito Robots les gusta más tu avión, Zack! ¡Ah! ¡Hay que huir de aquí! ¡Se acerca el enjambre! ¡No! ¡Alto! ¡Ah! ¡Soy su papá! ¡No toquen mis computadoras! ¡No! ¡Alto! ¡Se fueron! ¡Se fue el enjambre! ¡Espera! ¡Ahora sí fue todo! ¡Me gustan aún menos los Mosquito Bots que los mosquitos de verdad! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Volvamos al pantano! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Oh, sí lo eres, Zack! ¡No las oyes! ¡Ay, sí lo eres! ¡Juro que Jonas por todo! ¡Tinber! ¡Tinber! ¡Gracias por calentarnos! ¡Debes tener el pelo más abrigador de todo el reino animal! ¡Sí, hermano! ¡Pero ahora hay que irnos! ¡Oh, hermano! ¡Estamos atrapados en el hielo! ¡Oh, oh! ¡Y aquí! ¡Pero debe haber ventielos para que el castor respire! ¡Tienes razón! ¡Sólo hay que encontrar alguna para poder salir de aquí! ¿Y luego podemos jugar hockey? ¡Sí, claro! ¡Uy! Esta madriguera en verdad es una fortaleza impenetrable. Y todas las ventilas son muy pequeñas para poder pasar. ¡Tengo una idea! Si el poder del castor construyó esto, entonces su poder también puede sacarnos. ¡Oigan! ¿Mi disco de poder castor no está? ¿No lo habrás tomado, hermano? No lo creo. Tampoco puedo encontrar el mío. ¡Oh! ¡Mira! ¡Encontré el mío! ¡Oh! ¡Y el tuyo! ¿Por qué razón pondrías tu disco de poder en mi bota? ¡Ay! ¡A tiar! ¡Poder de castor! ¡Hay que masticar con estos dientes de castor! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ay! Lo lamento, equipo. No estoy teniendo mucha suerte. Ninguno la tiene. Debemos pensar en algo. ¡Ya sé! ¡Ya sé qué animal sería bueno para el hockey! ¡Pueden hacerlo, equipo Kratz! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Y yo sé qué animal podría ser un excelente portero. ¡Activar poder animal! Sus poderes animales no van a ayudar, los tontos Kratz. ¡Vamos, Martin! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, equipo Kratz! ¡Vamos, equipo Kratz! ¡Buena atrapada! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Equipo Claps! ¡Equipo Claps! ¡Con la siguiente anotación gana! Necesito que me ayuden un poco, muchachos Ya sé cómo ¡Qué fácil! ¡Buena bajada! ¿Qué? ¡Sí, Martín! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Buen trabajo, Equipo! Ya sabemos que criaturas tienen poderes para el hockey ¡Gracias, Slider! Y a ti también, Timber